vaya hoy se marina listas vamos a ver el corredor corre vamos a ver corredor los competidores entonces vaya entonces vaya vamos a ver tenemos a la madrina bolsa la madrina número 1 madrina número 2 madrina número 3 madrina número 4 madrid número 5 madrid número 6 madrid número 7 madrid número 8 madrid número 9 madrid número 10 madrid número 11 madrid no bueno y usted un suspiro de la mayoría número 11 madrid número 12 miren pues madrid número 13 número 14 ay qué ánimo qué ánimo por aquí vaya vamos a ver espectadores número 1 espectadores número 2 ahí están por ahí andan ni siquiera van a ver una corrida por debajo manda hola hola pero sí pero si los niños y atraviesan ahí fracasamos a margen a sus niños vaya entonces van a enumerarse desde dónde van a empezar ya se colocaron bien de allá por acá vamos a ver vaya pues chate la huesa de allá para acá de ese entonces pónganse como como van a correr esto el plátano quien es el primero no se nos olvide el número porque cada uno va a tener un número y así van a correr rafa es el número 1 rafa el 1 Gepetto el 2 si pi 3 le hubiéramos pegado lleva en el pecho algo va a que sí por lo menos el número 1, 2, 3 para que no ever 9 maury 10 mama 11 bolito 12 zorra 13 david 14 ahí estamos va a correr esta es la más afectada esta es la más afectada mira la más afectada vaya las reglas reglamentos pon atención baja velocidad descalificados tiene que venir ya saben como si no no importa lo que pase que lleguen que no vayan a pasar despacito bien porque puede entrar velocidad de allá vamos a ver vámosle pues vamos por los regalos que la madrina ya quiere entregar y sale Rafa caballo de patas blancas con el por poquito rozó la argolla y con el número 2 y el pepo y la lleva y le la toco caballo de patas blancas vamos con chipi el número 3 y se la va a llevar se la va a llevar se la va a llevar y se la casi se la lleva chipi no miras para atrás vas a pegar en el palo chipi la va a llevar la va a llevar la va a llevar y la tocó el chipi para atrás vamos con el chino el chino el chino el chino de donde vino agarra viada la lleva el chino y solo la rosa lo salvará ahora viene Tuntún vamos a ver quien se lleva en primer lugar Tuntún viene con la carrera a máxima velocidad rápido y furioso y la pasa rozando ahora viene Walter apártese Walter Walter a toda velocidad Walter ay más rápido muy despacio venía venía despacio este vos cómo te llamas Walter vamos con el número el número 8 el número 8 y la lleva Pavo vamos por poquito ahora viene viene Ever 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 no hombre no hombre Ever más rápido primero se la lo detuvo ahora sí Mauri Mauri de que menos esperaban y la papa la tocó viene con el número 12 13 mama ahí viene mama entonces que le iban a ensartar vamos a ver vamos a ver la lleva la lleva la lleva y él pasa rozando ahora sí Zorra el futuro padre ahí la lleva les ató pues estos jardones son los más pesados de esa aventura en el que menos confiaban mira vos yo sí tenía una gran confianza en ese pobre hombre ese hombre vaya yo yo vaya madrina vamos madrina y la madrina entrega su regalito pero que baje que baje que baje bárbara aquí me esperaste vos estás nervioso hijo que lo abra que lo abra que lo abra que lo abra abrilo con amor porque es dado con mucho amor yo no tengo está bonito está bonito a mí lo voy a guardar para que me lo venda en la tienda buena no sí me lo voy a poner está muy bello ponételo ponételo bueno de veras que para tiendas eh gracias buena chica ponételo te lo queremos miren competidores corredores recuerden recuerden que va a haber premio mayor habrá un premio mayor de 10 mil dólares aparte de esto va a haber un premio de 50 dólares en la argolla en la argolla pequeña ya saben 50 dólares basta bueno dale ahora sí se ha llevado el primer regalo ahora vamos a ver ardón saludo a los ardones vaya vaya vamos a ver quién sigue quién sigue falta David copiado David viene por la banda derecha agarra velocidad a toda la lope viene le tira le va a tirar y la pasa le pasa lejísimos número uno Rafael Rafael ahí viene Rafael con todos los poderes el número uno viene la llave y solo la toca pensé que la llevaba y por poquito ahora viene con el número dos Gepetto 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 la lleva la lleva abre los ojos pero no la logra tocar ahora sí viene chipi 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 el caballo no quiere es un caballo indomable ahora sí chipi viene por la banda derecha le va a tirar le tira y la pasa chipi no volteas para allá agarras chipi vos volteas a ver para atrás y siempre agarras para el pal vamos a ver Kike el Kike ahí viene Kike el hombre que practicó mucho en Estados Unidos este tipo de deporte ahora sí la tira y pasa rozando la argolla por poquito vamos 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 a ver vamos a ver ahorita viene Don Chino Don Chino agarra la viada el Chino matutino al que le gusta comer tomates y también pepino ahí la lleva y la pasa rozando vaya Chino Chino dos veces le voy a bajar ahorita esto dale ahora va tú 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 y se le está el sombrero al corredor vamos con el siguiente Walter Alcides Walter Alcides parece que se le traba no va a regresar va a regresar va a regresar Ahora sí, viene Pavo, Pavo con todos los poderes, Pavo viene a dar rabiadas, pero miren por poquito, stop, 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 stop. Ahora sí, Ever, 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 el público le grita Ever, 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 y por poquito, tortúanme los. ¿Quién? No, ahorita no venía tan, no venía tan, va que no venía tan despacio hoy, o sí, uy. Ahí viene Walter Alcides, demostrándoles que sí, yo mero que este Walter le tiembla a volar. Ahora viene Mauri, Mauri con todos los poderes, Mauri viene con todos los poderes, y se le queda. De aquí para allá, eh. Ahora sí, vamos a ver. Sí, va acá allá, para acá, bien, oscuro, de aquí para allá. Ada, con todos los poderes, Ada, el hombre que raza con todas las argollas del quebracho, y pasa, y no, la tocó. La pata pasa. Tiempo, 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 tiempo. Ahora sí, stop, stop, stop. No, de atrás. ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Esta gente no lo dejó. Pero ordenense bien, así no, no se vayan. Así como estaban, bichón. Pónganse bien, así ve, de allí para acá, veasí es. No, no importa, pero que vayan en línea, no importa quién quede primero. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 10. Asistente, gracias. Démosle. Ahora sí. Con el bolito. El bolito viene, la va a llevar, el bolito tira, y la pesta rotando. Y fue el burrito. Ahora sí, zorra, zorra, no te lo lleves, zorra, no te lo lleves. Y zorra, la pesta rotando. Se hubiera sacado otra, te he dicho. Anda algo peligroso. Vamos a ver, David, David, ahora sí, David la lleva, todos por el amor de Nelly, todos por el amor de Nelly, por el amor de Dios, no te lo lleves. Vamos con el número uno. Ahora viene, Rafa, 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 que con todo raza, ahí la lleva. Casse, por poquito. Yepeto se prepara, Yepeto sale, Yepeto mete velocidad, ahí viene el sin diésel, ahí va con todo, y la pasa tocando. Cada vez está más emocionante este churute. Chibi, 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 chip, 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 chip. El chip siempre se queda viendo por aquí. ¿Qué va? No hay mucha fe con esto, dice. Dice ayer que no hay fe. No, es que no, no se. Vamos a ver, vamos a ver, ahora sí, Enrique León. ¡Vamos, Enrique! ¡Enrique, Enrique! y dos toco ve regresamos